Seguramente esta noticia pondrá muy contento a más de una persona, que es fanática del programa hoy. Recientemente se acaba de dar a conocer que uno de los conductores de este famoso programa volvió a la soltería, así que todavía hay una chance de que alguien pueda conquistar su corazón. Y a pesar de que él no ha salido a dar ninguna declaración, varios medios de comunicación aseguran que esto es verdad. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos las razones por las cuales se está diciendo que Raúl Araiza está soltero. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Según lo reveló el periodista de espectáculos Alex Caffey en su columna, Raúl el Negro Araiza se encuentra soltero. Alex Caffey mencionó que este simpático conductor le puso fin a su relación que tenía con la psicóloga María Amelia Aguilar. Para muchos de nosotros su relación iba viento en popa, o al menos eso lo trataban de demostrar. Aún así, Alex Caffey dijo que la también presentadora de Televisa, jura que el negrito Araiza le rogará para que regresen. Con sus propias palabras, Alex Caffey escribió. La perfecta relación que Raúl Araiza y María Amelia Aguilar ostentaban, llegó a su fin. Sí, el noviazgo del periodista y la psicóloga. Ha concluido. Este trueno sucedió desde la semana pasada. Y aunque conozco los motivos, les dejo a él y a ella la tarea de hacérselo saber al público. En esta columna, Alex Caffey también escribió que está 100% seguro de que María Amelia está esperando a ese recalentado. Pues al parecer a varias amigas ya les está presumiendo que Raúl Araiza no tarda en pedirle de rodillas que regresen. Esta noticia sí que nos dejó sorprendidos porque a través de redes sociales, ellos derrochaban miel. Mi teléfono ya estaba lleno de hormigas de tanto amor que desbordan. O al menos desbordaban. Vale la pena mencionar que como cualquier pareja, sea de famosos o no, dentro de un noviazgo es normal que haya contratiempos. Aún así, lo que más nos sorprende de esta noticia es que parecía que la pareja estaba hecha a la perfección. Debido a que los momentos que compartían Raúl Araiza y María Amelia se veían bastante sinceros y se notaba por todas partes que eran muy felices. Realmente esta pareja nos hizo reír a muchos, compartiendo en sus redes sociales la gran complicidad que existía entre ambos. Hace poco pudimos ver cómo Amelia le estaba aplicando un medicamento a su novio Raúl Araiza. Esta grabación inició con la idea de que Raúl mostraría cómo aplicárselo a sí mismo. Sin embargo, al final los seguidores se percataron que Amelia fue la que terminó haciendo ese trabajo sucio. El pasado 28 de febrero a través de su cuenta de Instagram, Raúl publicó una fotografía de ambos. En esta le dedicó a Amalia un emotivo mensaje. Sus más de 1.5 millones de seguidores se alegraron bastante al ver a esta pareja tan feliz y contenta. La relación entre el negrito Araiza y Amalia inició después de que en la propia emisión del programa Hoy, Durante el día 19 de octubre del 2019, Raúl Araiza anunciará públicamente su separación con su esposa, con la cual había durado más de dos décadas. Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez tenían un matrimonio de 24 años. Durante ese tiempo procrearon a sus dos hijas, Camila y Roberta, a quienes ya no les quedó de otra más que apoyar a sus papás, aún con la decisión de que se separarían. En estos últimos días hemos tenido demasiadas noticias de Raúl Araiza, pero sin duda alguna una de las que más nos sorprendió fue verlo en pleno programa en vivo. Darle un beso a Andrea Legarreta de la nada. Los conductores dentro de la emisión estaban haciendo un juego. Galilea Montijo también era parte de él. Pero en serio, esto no se veía venir. De repente Raúl se acerca a Andrea y le dice así como ¿Qué onda? ¿Qué traes? ¡Y sópales! ¡Tremendo beso que le da en pleno programa en vivo! Claramente pudimos ver en los ojos de Andrea Legarreta que ella no se lo esperaba. Pero para no generar un escándalo mayor, ella simplemente se dejó llevar. Esto fue El Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.